Queremos mirar a los problemas de otra forma para evitar analizarlos desde nuestra perspectiva de siempre, de nuestra experiencia pasada, desde nuestros conocimientos, porque si no vamos a obtener el mismo tipo de resultados continuamente. Por lo tanto puede ser una buena idea ponerse en lugar de otro, pensar en personas concretas o en profesiones genéricas e imaginarse qué tipo de pensamiento desarrolla esa persona. ¿Qué tipo de soluciones daría? ¿Cómo afrontaría el problema? ¿Cómo lo afrontaría Steve Jobs o Bill Gates? ¿Cómo lo afrontaría un científico o un político? ¿Cómo lo haría un niño? Ese tipo de pensamiento, ponerse en el lugar de otro, que no es fácil, pero todos tenemos referentes, personas conocidas que sabemos que tienen una forma diferente de pensar y seguro que podemos emular en parte ese tipo de pensamiento, intuir qué tipo de soluciones daría, trabajar con ellas. Esto puede ser una idea interesante. Y relacionado con lo anterior tenemos la posibilidad de meternos en el problema, un proceso de imaginación fantasioso en el que nos sentamos, nos sentimos parte del problema, nos hemos metido en él, somos un elemento del problema. Se sabe que Einstein usaba un pensamiento imaginativo muy a menudo que consistía en imaginarse que se metía en el problema. Él pensaba cosas como, me imagino que soy un rayo de luz que entro por la ventanilla de un tren que se mueve a velocidad constante, etcétera, etcétera. Meterse en el problema. Y si queremos verlo desde perspectivas nuevas o desde una perspectiva más rica, puede ser interesante tener más información sobre el problema. Una buena idea es hacerse preguntas sobre el problema, que algunas ya las hemos visto. El qué, el porqué, el quién, relacionado con el problema. Bueno, pues esta posibilidad de obtener más información de los problemas es muy interesante para todo el mundo. También para la central de inteligencia estadounidense. La CIA tiene una lista de preguntas para hacerse sobre los problemas, para predefinir los problemas. Y se llama lista Fénix. Y la usan sus trabajadores para obtener perspectivas nuevas y más ricas de los problemas. Es una lista que tiene decenas y decenas de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué es necesario resolver este problema? Algo que damos por supuesto, pero que conviene plantearse. O preguntas como ¿qué beneficios podemos obtener si solucionamos este problema? ¿Cuál es la incógnita en concreto? ¿Qué información tienes? ¿Qué información te falta? ¿La información que tienes es redundante? ¿Quién puede darte más información? ¿Dónde están los límites de este problema? Para no auto imponer los límites. ¿Puedes intuir la solución? Esta es una pregunta curiosa e interesante. Se trata de contestar a estas preguntas. Tener una hoja de papel con las preguntas y dar una respuesta. respuesta. Cuando tengamos todas esas respuestas vamos a tener una perspectiva nueva del problema seguro, mucho más rica. Y seguro que las soluciones que salen son más creativas.